Maite Pagaza, Ortundúa. Muy buenos días, Maite. Muy buenos días. Maite Pagaza es política, es activista, escritora, ahora eurodiputada, ha presidido la Fundación Víctimas del Terrorismo. ¿Cuántos 20 de octubres caben en un 20 de octubre? ¿Cómo fue el 20 de octubre de 2011 de Maite Pagaza y cómo es el de hoy? Bueno, el de 2011 fue agridulce porque eran muchos meses anteriormente de mucha excitación en el mundo político, en el que yo no estaba entonces, y de los periodistas que estaban bastante enloquecidos, es decir, por cuándo iba a ser, en qué momento lo iban a poner, y había un poco de juego por parte del mundo de ETA y de su entorno político, en algo que son grandes filipusteros, o sea, que siempre que lo han hecho, lo han hecho muy bien esa parte de la propaganda y de la publicidad. Y a las víctimas no nos contaban nada. Yo, como presidenta de la Fundación de Víctimas, intentaba, aunque sea con las mentiras, con las mentiras que me contaban algunos a los que preguntaba, ir sacando algo del ovillo, del hilo. Y como un poco rebelde soy, por naturaleza, pues cuando salió esa noticia, como digo, en ese ambiente tan de propaganda, había una cierta preparación para ver mejor a ciertos líderes de ese mundo, pues mi rebeldía personal fue, estaba haciendo la cena, pues seguir haciendo la cena y atender a mis hijas. Que estaban en casa conmigo. Y hoy, y el de hoy, el de hoy es escuchando a Ignacio Latierro, escuchándose a vosotros, con la enorme delicadeza e intensividad que estáis haciendo en el programa, y recordando, recordando que Laguna efectivamente fue uno de nuestros hogares, en el sitio que nos refugiaba, la gente maravillosa, José Ramón, Teresa, Ignacio, Rosa, amigos queridos y valientes, y donde fuimos inventando, porque en Lagun yo creo que fue uno de los sitios donde creamos Mastalla, ese movimiento ciudadano que plantó cara en la calle a los autoritarios, a los que nos impedían la libertad de conciencia. Maite, déjame que digamos adiós a los oyentes de Radio 5. En 15 segundos seguimos conversando en Radio Nacional, las mañanas en directo desde Lagun. En este juego, Maite Pagazaur Tundúa, de fechas, que es consustanciera la vida, el tiempo va pasando y también vamos asimilando nuestras experiencias, ¿cómo sueñas el 20 de octubre de 2031? Bueno, pues lo sueño en que no haya filibusterismo por parte de quienes estuvieron relacionados con ETA, de que por una vez antepongan la dignidad de los inocentes a los que tanto dañecieron a sus propios intereses políticos, de que por una vez no haya impostura y que haya una cuestión de fondo, de fondo moral, de fondo político, de que por una vez eviten la revictimización de las víctimas con esa postura crítica sobre la historia de ETA o que asuman alguna vez la responsabilidad de haber hecho algo tan monstruoso como tantas décadas de atemorizar y de callar a la sociedad vasca y de intentar imponer un proyecto totalitario nacional populista en nuestra tierra, en nuestra preciosa y maltratada tierra y que no haya homenajes a los terroristas cuando salen de las presiones. Sueño con que eso pase no el 20 de octubre dentro de 10 años, sino antes de un año. Si les decimos que no puede ser, que no pueden hacer esas cosas que siguen humillando en lo profundo, aunque haya cierta apariencia de respeto, entonces ese es el sueño que yo tengo, pero mucho antes de 10 años. Lourdes Pérez nos decía en el inicio, hay un riesgo de desmemoria. ¿Crees que los jóvenes que se asoman a la nueva realidad del País Vasco, al futuro del País Vasco, pueden que no tengan la clave de lo que ha sufrido esta tierra? ¿Te preocupa esto? Hombre, claro que me preocupa, es lo que más me preocupa, es que no la tienen. De hecho, con esos homenajes, con esas grandes manifestaciones que son acríticas con respecto a lo que los presos han hecho y el entorno político les hizo hacer, porque los que les convencieron fueron los políticos, esos críos en el País Vasco ven muchísimo más esto, como heroico lo que la vulneración de todos nuestros derechos, el perseguir a los vecinos, lo ven como más heroico que el otro, porque el otro no lo tienen en el día a día. Entonces, claro que nos preocupa. Además, Europol alertó el año pasado ya de ciclos de radicalización violenta de tipo etnonacionalista en el País Vasco y Navarra, y la policía detuvo este año en abril a gente con explosivos en Pamplona. Si sigue tan desequilibrado el ejercicio de esa memoria oportunista por parte de quienes nos persiguieron con esas manifestaciones de esa manera, con esos homenajes que hay niños, con esos carteles en las fiestas de los pueblos, corremos el riesgo de que los críos entiendan lo contrario de lo que pasó. Maite Pagaza, gracias por estar con nosotros. Un placer, un abrazo. Un abrazo muy grande y especialmente a Rosa Ignacio, un abrazo grande, grande. Y creo que tienes la carta de Raúl Guerra Garrido. Pues bueno, ya nos llevamos esa recomendación, nos la llevaremos. Gracias de verdad, Maite. Que tengas muy buen día. Un gran abrazo. Muchas gracias.